Todavía existe una posibilidad de que Tommy Oliver esté en el especial del aniversario número 30 de Power Rangers y aunque estos son solo teorías, te voy a dar varias razones para que entiendas que esto si puede ocurrir. Sabemos que el actor Jason David Frank, quien falleció en noviembre de 2022, había dicho que no iba a ser un Ranger nuevamente y se iba a alejar de todo este mundo de los Power Rangers. Esto es algo que dicen muchos actores con el propósito de que los traten mejor o que les aumenten el salario. Como todos sabemos, Tommy Oliver es el Ranger más famoso de toda la franquicia y obviamente, Jason David Frank debió haber sido de los actores mejor pagados, ya que sabemos que cualquier episodio donde estuviera Tommy Oliver lo iban a ver muchos fanáticos. Incluso lo que hizo más viral este tráiler del 30 aniversario fue la aparición del Ranger verde en algunos momentos del video. No importa si odias o amas a Tommy Oliver, lo importante es que sigue siendo el Ranger más influyente en toda la historia de los Power Rangers. Y digo que sigue siendo el más influyente por dos razones. La primera es que sin importar que Jason David Frank ya no esté vivo, en cualquier video que este personaje aparezca, todos los fanáticos quieren saber qué está pasando ahí. La segunda razón es algo que ha ocurrido muy pocas veces en Power Rangers y es el cambio de actor. Sabemos que muchas películas cambian a los actores, ya que en la historia hay un personaje, el personaje no cambia, pero el actor puede cambiar en cualquier momento. Sabemos que sería muy raro ver a otro actor interpretar a Tommy Oliver, pero hay que aceptar que Tommy sigue siendo un personaje y esto sigue siendo una posibilidad. Quizás no es una opción que le vaya a gustar a los fanáticos, pero es una opción que existe y que debemos considerar que puede pasar en cualquier momento, ya que no volver a ver a Tommy Oliver es una gran pérdida para la franquicia. Con estas palabras no me refiero al actor, ya que perder a Jason David Frank fue terrible, pero no sabemos si la franquicia está dispuesta a enterrar también a Tommy Oliver. Otra opción que tiene la producción es hacer que Tommy Oliver siempre aparezca transformado y ahí el impacto de cambiar al actor sería mínimo, ya que solo escucharíamos una voz diferente. En los diferentes doblajes a otros idiomas no se notaría el cambio, pero en inglés deben conseguir un actor con una voz muy parecida a la de Jason David Frank. Todo esto son opciones para que el personaje de Tommy Oliver siga apareciendo en cualquier momento en la franquicia, ya que sabemos que Power Rangers va a seguir existiendo por muchos años y Tommy va a seguir siendo un ranger legendario. Aún así, vamos a concentrarnos en la aparición en el especial, el cual ya sabemos que el ranger verde va a aparecer, pero no sabemos si en ese traje está Tommy Oliver u otro ranger que quizás le dieron los poderes del dragón. Lo primero que podemos decir es que las grabaciones de este especial se hicieron antes del terrible suceso de Jason David, así que hay una posibilidad de que el actor haya podido filmar sus escenas y simplemente todo sea una sorpresa. Hay que entender que Jason David Frank amaba al personaje de Tommy Oliver, es el personaje que lo hizo famoso, y todos los fanáticos se le brindan todo su amor debido a este personaje, así que no creo que Jason David en realidad quería dejar a este personaje en el olvido y no regresar, aunque sea una vez más. Sabemos que su frustración no era con el personaje, sino con los dueños de la franquicia, y estos son problemas que se pueden resolver dialogando o con mucho dinero en la mesa. No sabemos si la producción logró convencerlo para que apareciera en este especial del 30 aniversario, ya que cualquiera sabe que si Tommy Oliver aparece en ese especial, entonces va a ser uno de los especiales más vistos en la historia de la franquicia. Podemos entender que Tommy apareció en otros especiales, y no todos esos episodios son tan famosos, pero este especial tiene un detalle muy importante que hace que sea diferente a los otros aniversarios. Lo que hace que este aniversario sea diferente es la reunión de los Mighty Morphin, y sabemos que tener dos miembros del equipo es excelente, pero si eso lo combinas con la aparición de Tommy Oliver, entonces eso llevaría al episodio a otro nivel. Además de esto, ya hablamos de que Jason el Ranger Rojo, también tiene la posibilidad de aparecer en este especial, y aunque Kimberly dijo que no va a aparecer, realmente no nos podemos creer eso completamente. Hay muchos actores que han dicho que no van a aparecer en alguna película y luego aparecen. No sabemos si Amy Johnson está diciendo estas cosas solamente para llevarnos a un nivel de no esperar absolutamente nada, y así su aparición va a ser más impactante. Esto mismo es lo que puede pasar con Tommy, ya que todos piensan que por sus problemas con la producción, es imposible que aparezca, pero si aparece, entonces va a ser muy impactante. Quiero que entiendan algo, lo que vimos en este trailer del 30 aniversario, fue solamente una pequeña parte de todo lo que va a suceder. Este episodio especial va a durar más de 40 minutos, y este trailer solo dura menos de 3 minutos. Son más de 37 minutos, que no sabemos absolutamente nada, y además, en este trailer solo pudimos ver las escenas detrás de cámara, y estos videos jamás tienen nada importante, ya que no se entiende nada de la trama. No se escucha a los actores hablar, no vemos alguna sorpresa, y todos los detalles que vemos, casi siempre, son lo básico de todo el episodio. Lo más probable, es que todo lo que vimos en ese video, son las cosas que vamos a ver todo el tiempo, en el episodio completo, cosas normales que quizás ahora nos impresionan, pero en el episodio, lo vamos a ver tantas veces, que ya no nos va a importar. Además de esto, también pudieron haber mostrado, escenas que solo duren varios segundos, como la pelea de los Mighty Morphin, con los patrulleros. En conclusión, Tommy Oliver tiene diferentes formas, para aparecer en este especial, ya que Tommy, es un personaje, y el que falleció, fue el actor que interpreta a este personaje. Todos sabemos que si cambian al actor, esto va a ser un error, pero a veces los productores, hacen estas cosas, pensando que están haciendo algo bien. Honestamente, los fanáticos, amamos al personaje de Tommy Oliver, pero también amamos, que Jason David, era el actor de este personaje. En mi opinión, yo prefiero que al personaje, le den una despedida digna, y así le damos un buen tributo, a Jason David Frank. Aún así, debemos decir que no sabemos, si Jason David Frank, logró filmar sus escenas, antes de su fallecimiento, o simplemente, grabó su voz para algunas partes. No importa de qué manera pase, lo que sí estamos seguros, es que vamos a ver, al Ranger Verde nuevamente. Si te gustaría que Tommy Oliver, apareciera en este especial, dale like a este video, y suscríbete para más especiales, de los Power Rangers. ¡Gracias!